Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os traigo algo distinto, algo que no estais acostumbrados a ver por lo menos en este canal Y si, hoy venimos con el tema de los spots, para la gente que no sepa lo que son los spots son posiciones, anglos que puedas coger para, ya sea tanto en ataque como en defensa Para facilitar tu forma de jugar, para ganar más fácilmente una ronda y son lógicamente los spots que son buenos, lógicos, cosas que no estén muy acostumbrada a ver la gente Y si que es cierto que por ejemplo sea más complicado de neutralizar y yo sinceramente nunca he hecho esto y si os mola pues lógicamente haré más a menudo Pero si que es cierto de que hay muchísimos spots que nos sirven, mucha gente que sube vídeos de spots que no ayudan a la gente Yo sinceramente quiero subir spots sencillos, spots que podáis hacer todos, ya sea tanto en consolas como en PC y que sean muy fáciles de hacer Y que a la vez sean muy complicados de neutralizar y que tú puedas sacar un gran partido de esa posición o de ese ángulo Y bueno como digo si os mola pues yo haré más a menudo Hoy estamos con un spot de MasiJ, una cosa muy sencilla, una cosa con Maestro en el mapa de Clubhouse Que como ves pues eso, está con Maestro aquí arriba en dinero y bueno esta posición de cámara que lo he dicho Yo estoy viendo en estos últimos días bastantes vídeos, bastantes spots de este estilo Que yo sinceramente nunca he sido una persona de que se ve estas cosas y la verdad que se las suele comer de hecho Y si que es cierto que a mi también me ayuda a saber un poquito más del juego, a informarme de lo que puede llegar a hacer la gente Y si que es cierto y que mola un montón ¿no? y son posiciones que como digo no estamos acostumbrados a saber No estamos acostumbrados a saber todos y te pueden facilitar una ronda ¿vale? En este caso como bien estáis viendo está colocando el Maestro en la estantería de arriba de servidores en la posición de dinero ¿vale? Que esto sinceramente ahora vamos a ir en game a probarlo y os voy a enseñar de como se hace Esto yo lo acompañaría sinceramente con un Jägger o con un Wamai ¿Por qué? Si tú pones un Jägger o un Wamai por ejemplo en la tibia posición de la ventana que da para atrás Donde suelen tirar fuego y demás Si tú pones un Jägger ahí vosotros tenéis en cuenta de que todo tema de Jägger de cualquier cosa De Jägger no, de Thatcher y cualquier cosa de utilidad por así decirlo Que puede romper este Maestro la van a usar contra el Bandit Trick Entonces este Maestro es como que va a pasar un poquito más sin que nadie lo sepa ¿no? Una utilidad en un sitio que está perfecto que como digo tenéis prácticamente toda la visión de la bomba Y es una maldita locura y como digo si te pones un Jägger atrás para quitar esos pepos de As Para quitar granadas, para quitar cualquier cosa Vas a hacer de que este Maestro no muera y que se quede una cámara Maestro Que es prácticamente una locura Como digo ahora vamos a ir a enseñar como se pone, como se hace y cual la visión ¿no? El aspecto de esta cámara Pues bueno como digo pone esta cámara aquí en la estantería Una cámara muy fácil de poner Ahora vamos a pasar con una cámara un poquito más complicada Pero si que es cierto de que muchos de vosotros la habréis visto ya Yo la he visto personalmente Y es simplemente subirte a esta valla Y literalmente sin correr y sin nada Os subís ahí y ponéis la cámara Esta cámara como digo más de lo mismo Si pones un Jägger en la pasarela o un WAMI Vas a hacer de que toda la utilidad que vaya en contra de ese Maestro Se la coma la de ese ¿vale? Entonces ya os digo pepos, granadas, cualquier cosa Se lo va a comer en la de ese y va a seguir esa cámara de Maestro ahí No sé si me explico La verdad es que son posiciones muy buenas de Maestro Decime en los comentarios si os ha molado Pero como digo ahora vamos a ir al juego a probar A enseñar un poquito como se ponen Así que nada, pasamos al juego y let's fucking go Vale gente, ya he estado por aquí Lo he dicho, muy sencillo La primera cámara Os venís por acá Rompéis este monitor, televisión Y literalmente que os agacháis y ponéis la cámara Muy sencillo ¿Qué pasa con esto? Vale, os explico El Thatcher que pongan aquí ¿Vale? No va a hacer, no va a afectar a este Maestro de aquí Y se afecta cosas que no he comprobado Muy sencillo El Bandit 3 que está haciendo Bandit aquí Da el call de que, pues eso Le están quemando Y sinceramente tú haces un fast pick Van a tener información de que ese Maestro va a estar aquí Va a romper el Maestro Lógicamente piqueas tú aquí rápido Y te llevas al de ventana Muy sencillo Pero a lo que íbamos Lo que te permite Y la visión que te da esta cámara Sinceramente yo la he visto Y me parece una tremenda locura Como podéis ver Es una cámara muy sencilla Y mirar toda la visión que tenéis Si rompéis esto Bueno, la otra vez Fíjate, he roto el monitor de otra manera Y tenía visión del pasillo Pero bueno, es lógicamente Depende de cómo rompas el monitor Depende de cómo rompas la televisión Vas a tener ángulo al pasillo o no Pero de todas formas Es que es lo que interesa Lo del tema del punto Controlas tanto la ventana Tanto por si entran a punto Tanto por si plantan Etcétera, etcétera Y a muy malas A muy buenas, perdón Tienes el control también De pasillo Que es una maldita locura Lo he dicho Es una cámara Que yo no estoy muy acostumbrada A ver Y sinceramente La maldita hostia Quiero decir Me parece impresionante ¿Sabes? Pero bueno Esa cámara, como digo Es una cámara mucho más sencilla Ahora vamos a pasar Con un poquito La cámara más complicada Pero la mejor Eh... A mi parecer Y una cosa Que no he dicho Aparte De que Si tú colocas Esa cámara ahí Lo más lógico Y lo que se suele hacer Es que Cuando tú estás en dinero Se suele coger O un Jägger O un Guamai ¿Vale? ¿Qué pasa? Tú vas a poner siempre Un Jägger aquí Cualquier piña Que metan de esta ventana Cualquier flash Cualquier cosa Que pueda llegar A romper Este maestro Este ADS Guamai La va a parar La va a parar Literalmente Y es lo mejor Sinceramente Es una maravilla Aquí Más de lo mismo Vamos a colocar La cámara Tanto ahí O aquí Te pones Un ADS Aquí Te pones cualquier cosa Que no pueda neutralizar A esta cámara Y ya está Literalmente Que es una pasada Pero muy sencillo Como habéis visto En el clip De MasiJ En este caso Le pegáis un tiro aquí Yo lo he probado Que ya Se hace más sencillo O subís aquí Que os sale aquí Un pixel Puedes ver Ahí A ver Espera Ahí O subís aquí Y literalmente Que es Mira tío La caja Vete para atrás Caja amiga Eso Te pones aquí Y ahora sí ¿Lo ves? Es muy sencillo Ya pones tanto tu cámara Aquí ¿Vale? Aquí O aquí Una de dos ¿Vale? Es una maldita pasada Como digo Esta es la visión Que tiene esta cámara Es una maldita pasada Esta cámara Si que es cierto De que yo la he visto Eh Alguna que otra vez más Pero bueno Lógicamente es un cámara Esta cámara es sencilla Esta cámara Es bastante probable Que en la ronda Te la consigan destruir Bastante rápido Pero sí que es cierto De que esta cámara La puedes conservar Si lo sabes defender bien Como digo Si tiran Un zacher aquí Eh Y sabes De que hay una persona aquí Lo que va a hacer Lo primero Va a intentar destruir Esa cámara Tú le piqueas Lo mata rápido Y te vuelve para atrás ¿Sabes? Pero lógicamente Pues eso Eh Son un pequeño Un pequeño tip Que muchos de vosotros No sabéis cámaras Que como digo Son la puta hostia Y si queréis Más vídeos de este estilo Enseñando un poquito De spot Fáciles Sencillos Y muy buenos A la hora De defender una bomba O a la hora De ganar una ronda El Rainbow Sheet Solamente Le tenéis que dar Un fuerte me gusta al vídeo Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Y nada Muchas gracias Por todo el apoyo En los comentarios Cualquier cosa de apoyo Cualquier cosa Que me queráis preguntar Os leo Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Gente Un placer Adiós Adiós